Bueno, yo estoy esperando para sacar la entrada mañana, que supuestamente la van a sacar mañana, la van a vender. Y bueno, estamos esperando acá con la familia. ¿Cuándo está anunciado que salen las entradas hoy? El sábado. ¿Y hoy qué día es? Y hoy es jueves. Así que vamos a esperar. Vamos a esperar. ¿Y cómo te agonizaste? ¿Con el laburo? Y mirá, esta semana tengo vacaciones, por suerte. Ah, ¿cómo? San Fé. ¿Conociste? Sí. Estoy acá con mis hijas y las amigas, esperando para la mañana. ¿Qué trajeron para la pasada noche? Trajimos carpas, de todo trajimos. Sí, trazada, de todo. Está todo bien. Bueno, bien. Bueno. ¿Fueron a ver otros partidos? Sí, fuimos a todos lados, por eso. A todos lados. Sí, sí, sí. Queremos estar en la final, sí o sí. Estamos acá con los pibes, volvemos de Paraguay. Un poco indignados, porque esto parece injusto, porque viajamos 30 horas, hacemos todo lo que sea por San Lorenzo y tenemos que venir a dormir acá para ver si conseguimos una entrada. Más los dirigentes. Pero bueno, por este club dejamos todo, lo que tenemos, lo que no también. Ahí está la locura de la gente también, viniendo un jueves hasta ahora, día laboral, compando tres cuadras, por sacar una platea. ¿Cómo está organizando? Y mirá, la verdad que el laburo lo dejé, pero... Nos turnamos. Claro, nos vamos a turnar entre todos, pero como sea, cada uno va a tener su entrada, porque la gente que merece estar adentro, va a estar adentro. ¿El micrófono? Estoy haciendo unos patis acá, tranquilos, con los pibes. Ahora damos vuelta, le echamos un poco de queso y ya está. ¿Qué onda? ¿Por qué están acá? Para sacar la popular. ¿Cuánto se venden? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Mañana mañana, me parece. ¿Mañana mañana? Sí. ¿No es el sábado? Decían eso, pero... Decían eso, pero... Pero si no, va a pasar lo mismo que con las visitantes, se van a vender mañana, seguro. ¿Y cómo están preparados para pasar la noche? ¿Qué trajeron? ¿Qué trajimos? Y trajimos unos patis. ¿Un whisky? Un poquito para tomar. ¿Para el frío? Sí, para el frío. Mucho abrigo y... Y los aguas minerales. Y bueno, y la parrillita. Y mucho amor, mucho amor por San Lorenzo. Estamos acá por San Lorenzo, nada más. Y bueno, loco, ¿cómo se organizaron? ¿Con el laburo y tantas cosas? Tío, la verdad. Escuchame. Que mañana el laburo, digo. Así nomás, digo. ¡Un distrito de silencio! 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 ¡Un distrito de silencio!